Se viene el estreno de Calabozos y Dragones, honor entre ladrones. Y nos desafiaron cada día a una prueba con las habilidades de sus personajes. Hoy nos toca la prueba de fuerza. Los bárbaros, ya sean hombre o mujer, se caracterizan por su rabia desenfrenada, poder descomunal y en el caso de Olga, amor por las papas. Y aunque lo intenten, ningún otro personaje podrá igualar su inquebrantable resistencia y fuerza. Descubre el amor de Olga por la batalla en Calabozos y Dragones.